¿No te parece que tenés que preocuparte más por vos? Errores gravísimos vos me podés decirle conmigo. No te conozco realmente. Bueno, por eso. No estoy ahí. Eso mismo, vos no me conocés a mí. No, pero bueno, pero yo lo que veo son cosas que no es que las inventan. Vos te tenés que ir a dormir, en lo posible temprano. Mira, yo te voy a ser honesto. Sí. Yo a la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Todos los días. Vos no me podés contestar a mí. No puedo dormir a la noche. Tomaste una pastilla hasta que te acostumbrás. Lo que te pido es, primero alejarte de las amistades que no... ¿Vos conocés mis amistades? No, no. ¿Vos a la noche salís solo? ¿Solito? ¿Y qué es mi bebé? Porque un amigo me acompaña a tomar algo, es una mala infancia. ¿No sabés lo que te debería decir? Hoy no te vayan, hoy no vamos a salir. Me dice. Yo les digo, bueno, no dormí vos, yo me voy igual. Entonces, ¿tus amigos te tienen que dejar solo o se tiene que ir? No me van a dejar solo porque son mis amigos. Hay algo que no funciona, entonces. Es el mundo que vos no conocés, capaz. Es el mundo que no conozco.